Desde el Ayuntamiento de Castellón queremos insistir que hemos intensificado las medidas contra los mosquitos doblando turnos y doblando personal que se encarga de las fumigaciones y seguimos y seguiremos trabajando para parir este problema, para entre todos acabar con esta plaga. En esta reunión hemos acordado que las dos empresas de desinsectación fumigarán de forma simultánea todos aquellos terrenos colindantes de ambos municipios. Son el caso de Marjalería, el cuadro de Santiago o el Camino de la Radia. Nuestro principal objetivo es que las actuaciones sean lo más efectivas posibles como todos sabemos estamos en una situación excepcional que la combinación de las altas temperaturas y las lluvias son el cóctel perfecto para proliferar esta plaga de mosquitos.